Amigos de Adrián Marcelo presenta, mi nombre es Harry Conachi y el día de hoy les vamos a preguntar a la gente si han probado la leche materna eróticamente, acompáñenme. ¿Alguna vez has probado la leche materna eróticamente? No, no la he probado. ¿Alguna vez usted ha probado la leche materna eróticamente? No, porque yo amamenté todos mis hijos, pero bueno sí, uno la prueba, pero para saber a qué es lo que le está dando al bebé. Oye señor Juan, ¿alguna vez usted ha probado la leche materna eróticamente? La de mi mujer, pues haciendo el amor todos se valen, no fueron muchas, fue unas dos o tres veces. Del uno al diez, ¿qué tanto le pone al sabor de la leche materna? Ah, pues el diez. Saludos, Harry en Marcelo, ojalá que tú también puedas probar la leche materna, está rica. Oye Jesús, ¿alguna vez has probado la leche materna? Pues cuando estaba chiquito. ¿Tú has probado la leche materna? Sí, sí, sí la he probado. Ah, sabe bien ojete, la neta. ¿Con una amiga, la neta? No, pues con un billete de quinientos, güey. Es corso al día, güey. No, pues nada más se dio, pero yo no sabía que tenía hijos, güey. Ah, de cuenta de nada me dijo, de que no, nada más al lado. Sí, pues ya me dices cuando ya traía esa chingada allá en el hocico. De haber sabido no le hubiera pagado, es más ni me la hubiera acá atravesado. ¿Usted está a favor o en contra de probar la leche materna? Pues a la fuerza me sirve en un vaso, sí. ¿Alguna vez has probado la leche materna? Ah, sí. ¿A qué sabe? Oito ahora. ¿No me diera? Se habla para mí ahora, porque se habla para mí ahora. Amigos de Adrián Marcelo presenta, pues esto fue lo que la gente opina acerca de probar la leche materna eróticamente. ¿Tú qué opinas? Vamos contigo, Adrián y Silvia, al estudio.